¿Informe de estado? Sí, señor Giovanni. Como sospechábamos, se ha abierto un ultraumbral muy pequeño, por lo que existe la posibilidad de que pueda aparecer nuestro objetivo. Entiendo. ¿Tienes seguridad de que nuestro objetivo pudiera ser el refulgente? No del todo. Esa es mi meta. Encontrar la respuesta. Pues buena suerte. Señor. Gozu, ¿cuándo llegaremos a Alola? Ya falta muy poco. Adelante. ¡Activando camuflaje! ¡A la orden! ¿Qué te pasa, Giovanni? Tienes que tranquilizarte. ¡Por favor, Giovanni! ¡Para! Un momento. ¿Es que tienes miedo? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.